Mes de Junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Dulcísimo Corazón de Jesús, que en este divino sacramento estáis vivos e inflamados de amor por nosotros. Aquí nos tenéis en vuestra presencia, pidiéndoos perdón de nuestras culpas e implorando vuestra misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, de haberos ofendido, por ser vos tan bueno que no merecéis tal ingratitud. Concedednos luz y gracia para meditar vuestras virtudes y formar según ellas nuestro pobre corazón. Amén. Miseré en el Opus, curiesus sacratisimum. Día 20 Pidamos en este día al Sagrado Corazón por el clero y las órdenes religiosas. Pidamos en este día al Sagrado Corazón por el clero y las órdenes religiosas. De ellos se sirve para obrar el bien y promover el servicio de Dios. Por esto, son tan aborrecidos de la impiedad los sacerdotes y religiosos que a todas horas anda ella procurando o destruirlos o corromperlos. Dediquemos pues, hermanos míos, este día de hoy a rogar por tan importante necesidad. Pidamos al Sagrado Corazón, encienda y abrace en celo y caridad el alma de sus sacerdotes y religiosos, para que por su medio gane cada día terreno el reino de Dios sobre la tierra. Y se conquisten nuevas almas para la gloria celestial. Que sea en ellos perfecta la observancia de las leyes eclesiásticas. Que brillen en el pueblo por la pureza de las costumbres, por el desinterés, por la obediencia, por la humildad y por el espíritu de sacrificio. Oh Corazón de Jesús, ved cómo está el mundo y la necesidad que hay de que trabajen buenos obreros en él. Oh Padre de familias, mandad buenos trabajadores a vuestra viña. Hacedlo, Corazón Divino, por vuestra gloria y por la salvación de tantas almas que habéis confiado a la dirección de vuestros ministros. Os lo suplicamos muy especialmente corazón divino en este día de vuestro devoto mes. ¡Gracias por ver el video! Cuáles sean los sacerdotes y las casas religiosas, tales serán los seglares que viven a su alrededor. Hay del pueblo donde reina hasta en los ministros del santuario el desorden o siquiera la negligencia. ¿Cuánto no debe, pues, interesarnos ante el sagrado corazón esta necesidad? Oh Divino Corazón, dad celosos pastores a vuestras ovejas, ardientes pregoneros a vuestra palabra, fieles dispensadores a vuestros sacramentos. Avivad en las almas que en los institutos religiosos os habéis escogido como especial porción vuestra y que más estrechamente se os han ligado por medio de los votos, el espíritu de oración, la vida mortificada, el reconocimiento interior y la ejemplar observancia. Oh Señor, vos lo habéis dicho, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. ¿Y quiénes son la levadura de vuestro pueblo, sino estas almas que os habéis escogido de la masa común de él? Enviad santos religiosos, oh Señor, enviad almas de superior perfección y se transformará el mundo. Rendido a vuestros pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado y las sublimes lecciones que me enseñan de continuo vuestro adorabilísimo corazón, os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros como fiel discípulo vuestro, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generosos concedéis a los que de veras os conocen, aman y sirven. Mirad que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de vos como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mirad que soy muy rudo, soberano maestro, y necesito de vuestras divinas enseñanzas, para luz y guía de mi ignorancia. Mirad que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los débiles, y caigo a cada paso, y necesito apoyarme en vos para no desfallecer. Sedlo todo para mí, sagrado corazón. Socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De vos lo espera todo mi pobre corazón. Vos lo alentasteis y convidasteis, cuando con tan tiernos acentos dijisteis repetidas veces en vuestro evangelio, venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de vuestro corazón vengo, pues, hoy, y llamo, y pido, y espero. Del mío os hago, oh Señor, firme, formal y decidida entrega. Tomadlo vos, y dadme en cambio lo que sabéis que me ha de hacer bueno en la tierra, y dichoso en la eternidad. Amén. En recuerdo de las tres insignias, cruz, corona y herida de la lanza, con que se apareció el sagrado corazón a Santa María Margarita de Aracoque, recemos juntos el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Amén. 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 gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Espiritu y Santo, sicud erat in principio et nunc et semper, et in sécula séculorum. Amen. 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo